Hola, mi nombre es Alexander Castillo y este es mi video sobre el autoestima como tal El objeto que os escogí para referenciarme como tal sería este cubo Rubik, lo acerco para que se vea bien Es como lo que más me gusta como tal Siento que me representa bastante bien Para comenzar sobre el Foda como tal Mis fortalezas como tal Soy alguien bastante comprensivo Tengo bastante paciencia Suelo ayudar bastante a las personas Soy multifacético, me gusta hacer bastantes cosas en realidad Mis oportunidades como tal puedo conseguir trabajo fácil Por mis experiencias anteriores Tengo ayuda médica Por mis hermanas que son enfermeras Una es enfermera, la otra es técnico No tengo problemas como tal de dinero Sobre mis debilidades Como que me enojo fácil Cuando las cosas no salen como quiero Aunque dije que tenía mucha paciencia También tengo poca paciencia Es como raro esa mezcla Sobre amenazas como tal Siento que no tengo amenazas Al menos pensar en mi familia, en mi entorno Pienso y no encuentro amenaza alguna Sobre lo que yo pienso de mi Mi autoconcepto Soy una persona bastante didáctica Me gusta hacer varias cosas Me gusta estar Me gusta descansar también O sea, aunque me gusta hacer varias cosas Me gusta descanso Me gusta programar, me gusta dibujar Me gusta hacer un poquito de todo Como dije antes Soy algo complicado Pero no tanto en realidad Una vez que sabes como soy Ya no parezco complicado Por eso me gustan los cubos Rubik Porque se ven complicados Tú los mueves, los armas y demás Y los sientes totalmente complicados Pero en realidad No lo son Una vez tú le agarras el ritmo Sabes cómo armarlos Sabes qué tienes que hacer Cuáles son los movimientos a realizar Cambia completamente las cosas Sobre lo último Que sería Mi autoestima Entrando a mi familia No tengo ningún problema en realidad con mi familia Me llevo bastante bien con todos Mi hijo promedio No tengo problemas Mi amistad es Soy Un amigo En el que se puede contar casi siempre Académico Lo de educacional Me considero alguien Que sigue las reglas Me gusta seguir las reglas Me gusta el orden como tal Así que siempre he tenido buenas notas Buen comportamiento Sobre mi físico Me considero No La persona más atractiva del mundo Obvio Pero En cuanto con este mal Si estoy un poquito gordito ahora Pero Me considero una persona Bonita Y sobre lo global No tengo problema en realidad De autoestima Una vez que Me Comprendes Que lo comprendes Ya no hay complicaciones No hay complicaciones No hay complicaciones No hay complicaciones No hay complicaciones